¿Querés convertir tus modelados 3D en objetos reales? ¿Querés crear prótesis humanas para ayudar a personas que las necesitan? ¿O incluso querés imprimir tu propia comida? Si es así, anda pensando en comprar o fabricar una impresora 3D porque todo lo que te mencioné anteriormente y mucho más es posible con la ayuda de la tecnología. La impresión 3D es una tecnología innovadora que permite crear objetos físicos desde un modelo digital con un acabado en plástico excelente. Los inicios de la impresión 3D se remontan a los 80s y todo surgió con la idea de crear una tecnología que permita crear prototipos de una manera rápida y económica. Treinta y pico de años después podés tener una impresora 3D en tu casa y dar vida a tus creaciones. ¡Viva la tecnología! Pero para concluir con esto necesitaremos del corazón de la impresión 3D, la impresora. Este dispositivo es el encargado de imprimir el diseño que le indiquemos a través de una técnica de adhesión de capas donde diferentes capas del mismo material se van superponiendo sucesivamente hasta terminar el objeto. Hablando de accesibilidad, tenemos que ser sinceros y decir que la impresión 3D aún no es accesible para todas las personas. Las impresoras 3D no suelen ser muy baratas y aunque el material no sea tan caro, digamos que el conjunto no es muy accesible. Eso sí, si te animás podés crear una vos mismo con un microcontrolador Arduino y ahorrarte bastante dinero. Y para ir concluyendo, acordate que si algún día tenés una podés vender tus propias creaciones, ayudar donando prótesis plásticas para gente que las necesite y sobre todo divertirte. Porque crear es maravilloso.